Pa-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum Soltarlo, dejarlo oír, que vuele, que encuentre su propia voz Ya no me pertenece a mí, yo se lo dejo a él Soltarlo al aire, dejar salir del pecho este sentimiento que ni murió Yo ya vi mi sol nacer y hoy vuelve a amanecer Volver a comenzar en la vida mirando un cielo azul con fuego y con mi poder Con todo el corazón llevando esta canción por la vida Soltarlo, dejarlo ir, que vuele, que encuentre su propia voz Ya no me pertenece a mí, yo se lo dejo a él Soltarlo al aire, dejar salir del pecho este sentimiento que ni murió Yo ya vi mi sol nacer y hoy vuelve a amanecer Volver a comenzar en la vida mirando un cielo azul con fuego y con mi poder Con todo el corazón llevando esta canción por la vida Soltarlo al aire, que encuentre su propia voz Soltarlo, dejarlo y que encuentre su propia voz Soltarlo, dejarlo ir, que encuentre su propia voz ¡Gracias!